Naturalmente el Congreso Nacional no autoriza al Poder Ejecutivo a declarar un estado de emergencia. Se hace un peligro y todo es emergencia y por lo tanto sería un rojo mango que todo el mundo puede hacer exactamente lo que quiera. Se permitirían todo lo que tienen que ver las actividades de mucha gente, porque de una manera u otra el presidente debe tener la autorización del Congreso para tomar medidas que limiten los derechos fundamentales. ¿Qué tipo de medidas podría tomar entonces el presidente no teniendo el estado de emergencia? El presidente por decreto pudiera tomar algunas medidas, pero nunca que puedan limitar derechos fundamentales. Nunca, solamente la Constitución nos pide que el Poder Ejecutivo, si no es bajo un estado de emergencia, pueda tomar decisiones tan fuertes como eso. ¿Llegará usted a algún acuerdo con la oposición? Nosotros hemos querido buscar consenso, o sea, hemos querido buscar consenso. Si no quieren 25 días, bueno, 15 días, si no quieren 15 días, 10 días. Pero ellos no están cerrando antes. Ellos son nada que entra en el bar, nada que todo el mundo se contagie. O sea, no importa cuánto se contagie, no importa que haya un rebrote, para ellos eso no tiene importancia. Pero en las últimas horas, Gustavo, ¿han hecho algún contacto con la policía? Nosotros vivimos permanentemente tratando de... No, no, no está peleando. No, no. Pero ya. Sencillamente, ellos tienen la puerta cerrada. Gracias, Gustavo. Gracias.